Son bichos un cabrón, algunos no alcanzan ni a nadie, mas pueden ser aprovechables, si alguien las sabe, en vez. Ya sé que tenéis retentiva, la misma que tiene un ratón, si podéis intentar, concentraros, tratad de prestarle atención. No es que yo sea un guerrero, no pago la ni unidad, pero el rey tiene un nuevo heredero, y eso es algo que hay que cambiar. Conspirad, el momento se acerca, conspirad, el destino está aquí, es la nueva era que os llama la puerta. Escúchame y piensa, habrá recompensas a todas las sienas, cuando a fin yo estaré en mi lugar, el lugar que merezco ocupar, conspirad. ¡Conspirad! ¡Sí, vamos a conspirar! ¿Para qué? Para la muerte del rey. ¡Está enfermo! ¡No, idiota! Vamos a matarlo, y a Silva también. ¡Buena idea! ¿Para qué queremos un rey? ¡No hay rey, no hay rey! ¡No seréis mire más, por supuesto que habrá un rey! ¿Pero no has dicho que...? ¡Yo seré el rey! Conspirad a mi lado, y no volveréis a pasar hambre, jamás. ¡No, no, no! ¡Arca vida, rey! ¡Arca vida, rey! ¡No, no, no! 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 Y a cambio de tanta riqueza, mis leyes tendréis que acatar, os veo un futuro brillante, asunto que el mío es mejor. Y para que todo eso pase, yo debo ser rey y señor. ¡No, no, no! Conspirar para conceder el signo Conspirar, engañar y mentir El plan es perfecto, no tiene defecto Se acaba el mandato, empieza el reinado Seré la espalda, de pies a cabeza Yo soy el auténtico rey Porque pesas mi malvontad Conspirar Porque pesas mi malvontad Conspirar Conspirar